Hola amigos, hola amigas, soy Pezenzi y a toda leche hoy hay que jugar deprisa. ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sé, estoy nervioso, estoy alterado. Sí, sí, sé que de mis partidas en las que estoy alterado no suele salir nada bueno, pero yo qué sé, yo qué sé, a lo mejor puede salir algo bueno en alguna. Vamos, vamos, muere, vale. Sé que no sé bueno jugando deprisa, ni jugando lento. Ya, vale. ¡Uy! Esto es el Dr. Feto. Eh, vale. Esto soluciona mis problemas de bombas y por otro lado me da problemas de bombas. Me explico, tengo bombas de sobra, pero... Pero... O sea, tengo bombas infinitas de repente. Pero... Ya sabéis lo que me pasa con las bombas. Que tiendo a... A echármelas en la cabeza. ¡Madre mía! Este objeto es... Imagino que es como de los más poderosos. Solo puedo disparar una a la vez. Ah, no sé, es uno de esos objetos de... Como que te cambia el juego. O sea, uno de esos. Ya sabéis lo que quiero decir. Como un... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Chicos! ¡Wow! Tiene que haber enemigos... Eh... Difícilísimo de acertar con esto. Bueno, anda. Si necesito la habitación secreta... Eh... Que no sé dónde puede estar. Ahí ya... ¿No veis lo que quiero decir? Casi me lanzo a ella. ¿Dónde está la habitación secreta? Si ya lo he intentado aquí. Ah, no estaba suficientemente centrado. Bueno, pues... Bueno, bombas que apagan el fuego. ¡Madre mía! No, esto hay que estudiarlo bien. Yo... Joder. Una partida que voy con prisa. Y consigo esto. Bueno. El vale descuento. Y ahora... Me quedo sin la Z. En fin. La mini Z que habría estado bien. El doctor feto, chicos, es el enemigo final de Super Meat Boy. Es el enemigo. Lo podéis ver en... Bueno. Hola, Steven. Algo del futuro. Tengo un vídeo sobre él. ¿No veis? Esa bomba... Sí, le he quitado un mogollón de vida, pero... Pero también el daño que me he hecho ha sido a mí. O sea... El daño que he sufrido es... Es a mí. Muy bien. ¿Cómo hago esto, chicos? ¿Cómo hago esto? Así no. Bien. Bueno, bien por decir algo, ¿sabéis por qué? Y... Un momentito, un momentito. Sí, sé lo que estáis pensando. Eres inútil. Estáis pensando... Oye, dadme un poco de... De tregua. Esto es una cosa muy nueva. Esto es la leche. Pero... No sé cómo... No sé cómo lidiar con ello. Cambia totalmente la estrategia de juego. Y además me puedo hacer daño a mí mismo. No puedo disparar a lo loco. Esa es otra. Estos bichos, los ayudantes, si no me equivoco, solo disparan si tú disparas. Con lo cual... ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo estar disparando todo el tiempo ahora. Así que... Bueno, esto creo que justifica su propio vídeo. Aunque muera, chicos. Cosa muy probable, ¿sabéis? O sea, tengo que dejar pulsado. Pero claro, al dejar pulsado también tiro bombas sin control y... Vale. Joder. Y tampoco ese es el... El tema, ¿no? No quiero tirar bombas sin control. Voy a... Oh, no tengo llaves. Voy al desafío porque... No tengo llaves, así que... Nada. Nada. Lo que sí que tengo es bombas. Qué curioso. Qué curioso. Hombre, la parte buena es esa. Tener bombas... Y bueno, eres muy fuerte. Y ahora más, supongo. Tener bombas... Pero... La parte mala... Es que me... Voy a hacer daño. A ver, chico. Vale. Pues nada. Para poco ha servido. Madre mía. Es que es lo malo. Que ahora el pequeño Steven no nos ayuda mucho. Tengo una llave. No tengo dinero, así que... Un momentito. A ver si ahí está la habitación secreta. Ahora no necesitamos esperar. Ah, pues sí. Ni ser muy precisos. Tres monedas. Vaya miseria. Este tío puedo matar... No, bueno. Deja de hacer eso. Además está muerto ya. O sea. Vale. ¿Qué hago con mi llave? El desafío. Se supone que es lo más... No, perdón. El ítem. El ítem. Que ya iba a gastarla en otra parte, pero... Se me había olvidado. Sí, bueno. Bobby bombs. Homing bombs. Bombs, perdón. Vale, esto sí es una buena combinación, ¿no? Homing bombs. Chicos. Voy a entrar al desafío... Ah, no. Necesitaba una llave. Ay. Estoy... Es que estoy sin palabras. Homing bombs. Y creo que acabo de coger una cosa... Sí. Creo que acabo de coger una cosa muy buena. Una combinación muy buena. O sea, la cosa ahora es... La voy a estropear. No lo sé. No lo sé. Telepills. Pues nada. Tengo una llave. De nuevo. Para el desafío. Homing bombs. Oh, tengo que tener mucho cuidado. Bueno, este vídeo promete... Promete una muerte rápida y... Bueno, no lo sé. Promete una muerte rápida y... Y absurda. Y de las que decís, por favor, ves en sí. Por favor. Promete una muerte rápida y... No lo sé. No lo sé. Joder. Y me pongo delante. Oye, las coming bombs... Sí, me están ayudando. Bombs are key. Mira qué bien. Ahora tengo llaves suficientes. Pues ala. Vamos a por el otro cofre. Te prometía. A ver. Vale. Muy bien. Otra. Madre mía. ¿Veis? Por eso adoro este juego. Es el tipo de cosa que pasa y... ¡Wow! Es el tipo de cosa que pasa y dices... Madre mía. Y cambia el juego totalmente. ¡Wow! Vale. No queda más que el monstruo. Bueno, la tienda. A la que voy a entrar. Tengo 11 monedas. A lo mejor sí que conseguimos algo. Y si no, lo bombardeo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! A ver. La brújula, el imán... ¿Qué preferimos, chicos? El imán no, porque atraerá nuestras propias mon... No lo sé. Da igual. La brújula. La brújula. Sé que me arrepentiré. Probablemente. Ya me estoy arrepintiendo. Pero... Pero me da igual. Y voy a coger la llave también. O sea, no me pidáis que piense con claridad hoy. Voy a hacer muchas estupideces. Sé que no debería hacerlas. Que debería decir tengo que tener cuidado y no hacer estupideces. Pero es que estoy... Estoy piquer. Mirad. Vale. Estoy totalmente flipando. Estoy atolondrado. Vamos. No sé. Esto es la leche. Vale. ¿Dónde vamos? Lo malo es que el... Pequeño Steven... Pues claro. No me va a ayudar tanto. Bueno. Un montón de dinerillo. No veis. Es que no puedo hacer eso. No puedo... A no ser que esté muy claro que tengo que disparar siempre en el mismo sitio. Hacia el mismo sitio. No puedo... Vale. Una bomba de premio que la necesito mucho. La necesito con fuerza. Camino a la tienda porque... Ah, vale. Se pueden disparar a través de objetos. Eso está bien. Madre mía, Dios. Yo no sé... Yo no sé. O sea, estoy... Sí, sí. Sí, sí. Gástalo. Ah, úsalo. Sí, me da igual. Sí, me da igual. Vamos a la tienda. La pila. Sí, pues sí. No tengo ahora mismo objetos. Voy a comprarlo todo porque total... La pila para... Adiós. Ni siquiera... No, yo qué sé. Yo qué sé, tíos. Yo qué sé. Aquí a lo mejor hay... Sí. Madre mía. No sé. Estoy sin palabras en esta partida. No conocía... Sabía que estaba... Bueno, lo des... Bien. Lo desbloqueamos en una partida, el Dr. Peto, pero no sabía que... Que iba a ser así. Voy hacia aquí porque da igual. No debía haber hecho eso. Uno de los efectos de tener bombas, supongo. Ya veis. Acabo de caer. Vale. Bueno. Bueno, tienen bastante alcance, además. Balls of Steel. Muy bien. Sí, lo malo es... Tenía que haber cogido el imán, pero es que se me fue mucho la pieza. Lo malo es... No sé lo que voy a decir. Ah, si el enemigo te persigue. Que claro, estás... Jodido. Si lo tienes pegado a ti y la bomba le sigue a él... Y por otro lado, si no tienes homing bombs, pues... No le das. No. Mierda. Situaciones como esas en las que no puedes escapar porque... Vale. ¿Por qué te comes tu propia bomba? O sea... Sí, me da igual. No sé. No sé. No sé. Tenemos bastante dinero. Bien. Little Chad. Da corazones. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y esto? ¿Os dais cuenta? El Steven se ha transformado en... ¿En Bobby? ¿Es un bug o qué? Ah, no. Ahora vuelve a ser Steven. Todo está bien. Mmm. Eh... Vale. No sé. No sé. Es silencia. Hola, peste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía. Madre mía, tíos. ¿Os dais cuenta del poder de esto, no? Si sale bien. Cuando sale bien. El contrato y la marca, tíos. Eh... Me arriesgo a coger el contrato. Es que estoy... No sé. No sé si arriesgarme. No, no me voy a arriesgar porque creo que las bombas ya tienen suficiente fuerza. O sea, es así. Lo siento. No creo que merezca la pena coger el contrato, ¿no? Llevando bombas. No sé. No sé. No sé. No sé. No me... No me... No me pidáis razonar. Ya os lo he dicho. ¿Y esto? Ay, madre. Bombas más poderosas. Bombas más poderosas, tío. Es de... Esta partida está trucada. O sea... Yo creo que tiene que estarlo. No sé si... Si... O sea, lo que quiero decir es que... A lo mejor han dicho, vamos... No sé. ¿Puede pasar eso? Es como la partida en la que me salieron todo biblias. ¿Puede pasar? Algo en plan... Bueno... No sé para qué. Luego lo hago. Luego. Madre mía. La muerte. Algo en plan... Pues eso. Bueno, sé que la voy a cagar. Lo siento, peque. Lo siento. Algo en plan... Vamos a... En esta partida... Vamos a hacer que le salgan solo... Wow, wow. Que le salgan un montón de bombas. Vale. Vale. Que le salga todo lo relacionado con las bombas. Que le salga el doctor feto. Que le salga... Bombas... Ehh... Homing bombs. Vamos. Bombas teledirigidas. Que le salga... Todo. Es que es lo... Mierda, joder. Es lo que ha pasado, chicos. Vale, conviene saber... Está bien saber que las bombas... Más fuertes a mí no me hacen más daño. Mierda. Es que estoy intentando que... Muy bien. Que Steven les dé... Y es difícil... Sí, me viene... Bueno, la uso. Vale. Para tener más llaves. Vale. Madre mía. Tears up. No sé cómo afecta esto a las bombas, chicos. O sea, es que esto es... Esta partida es especial. Yo soy especial. Todo el mundo es especial. Oh, mierda. Bueno, en vez de salir... Y tú... Para allá. Eso es. Eso es. Oh. Ay. Que me muero. Perdón. Una bomba. No la puedo coger. Pero si es que ya llega un punto en que les hace daño incluso cerrados. Si os dais cuenta. Es la leche. Vamos a ver. Bueno, el mapa... El corazón... ¿Qué cojones? Si lo voy a coger todo. Menos el corazón rojo. Ya como veis... Incluso le cambio el nombre que le suelo poner a las cosas. En lugar de corazón permanente o lo que sea. Corazón rojo. No sé ni... Pero es increíble. Es increíble. Y me dejé aquí la carta porque estoy tan... Picueto que... No sé ni qué carta era. La muerte. Y me la dejo ahí. La voy a usar en el monstruo. La voy a usar en el monstruo. A veces viene bien usar bombas normales. Chicos. No. Bueno, da igual. Da igual. No, ¿veis? Si es que el daño... La mayoría de las veces que algo me hace daño soy yo. Soy yo el que se está haciendo daño a sí mismo. Si eso me dijo mi psicólogo. Sí, vale. Esta es una de esas ocasiones. Como decían, que viene bien. Y a lo mejor desde aquí... También puedo. Vale. Porque quiero darle dinero. Porque tengo suficiente para que me dé algo bueno. Aparte de bombas. Que en serio... ¿Veis? El libro de las revelaciones. Oh, sí. Lo necesito. Monstruo. No sé quién está aquí. Chad. Oh, esto era algo mono. Algo mono apareció en el... En las cavernas. Bueno. Oh, oh. Vale. Bueno, chicos. Eh... Siento que no hayamos visto mucho a Chad. Otro motivo para subir. Otra cosa nueva. Madre m... Sigamos. Sigamos. Estoy flipando. Esto es... Esto es lo que hace a este juego mágico. No, y las bombas... Con esta combinación... Claro, supongo que sin la combinación de... Humming Bombs... Pues a lo mejor no, ¿sabéis? Pero... Con esta combinación, pues... Madre mía. Pues... Así sí, así me gustan... Más. Oh, oh. Esta combinación es... Interesante. No. Madre mía. Por favor. Vete a por el... Bicho. Eso es. Eso es. Y sigue usando el... Corazón postizo. Mis bombas tienen un poder... Y sin igual. O sea... No. Fuerza tengo de sobra. Ahora la cosa es... No cagarla. Pero fuerza tengo de sobra. Ala. Venga. Vamos a seguir. Esto... Nos da dos corazones extra. Perdemos... Velocidad, eso sí. Pero yo creo que salimos ganando. De todas formas. Yo creo que está bien. Eso sí. Voy a recuperar los corazones. Sí, podéis llamarme cobarde. Y se nota bastante. Lo estoy notando mucho. El cambio de... La pérdida de velocidad. Vale. Todo ello para volver ahora a una habitación. Sí, lo sé. Me doy cuenta de la estupidez que he hecho. Por primera vez noto... No sé. Igual es cosa mía. Te voy a decir que por primera vez... Noto que el juego... Mierda. Que mi juego va un poco lento. Pero no sé si es cosa mía. No son ralentizaciones. Es... Simplemente ha caído un poco... Nah. Es cosa mía. Olvidadlo. Me han quitado un montón de corazones postizos. O sea... Madre mía. Voy a ir a la tienda y demás. Tengo dinero. Tengo... Fui a la habitación secreta a todo esto. Porque creo que no. Vale. Podría haber ido lo primero. Y ahora... Salimos por ahí. ¿Por qué no? Ya está. A ver, chicos. Aquí. Madre mía. Ir para allá. Eso es. No hace falta. Oh. Vamos. 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 Nada más. A ver, a ver. No necesito ni hablar. Ni saber hablar correctamente. Tengo bombas infinitas. Puedo utilizar... Mi propio lenguaje. Puedo inventar mi propio... Lenguaje. Soy... Todopoderoso. No. No te flipes. Poder... Ilimitado. Eso es. Eso es lo que tengo. Poder ilimitado. Tío, bueno. Aunque esto es un poco como... Poder ilimitado, pero me... Pero me lo lanzo en la cabeza a veces. Y eso no está bien. No está bien. Vamos a la tienda antes. Por favor. Uf. Vale, sí. Por primera vez estoy notando cómo se ralentiza. Se ha ralentizado un poco cuando he pasado por ahí abajo y... Bueno, en fin. Voy a cogerlo todo. Me da mucha curiosidad la culebrilla. Pero bueno. A ver, voy a empezar por esto. El virus. Toque venenoso. Vale. Y nos transformamos. Voy a coger la culebrilla, chicos. Vale. El corazón postizo. Y bueno, la bomba no la voy a coger. Creo que es una estupidez lo que he hecho de la culebrilla, pero bueno. Ha sido perder dinero. Pero bueno. Vamos a perder más. Madre mía. Ha sido perder dinero a lo tonto. Pero en fin, no pasa nada. Bien. Defensa. Defensa. Dame un dólar. Bueno, dame lo que quieras. Ya, me da igual. Si es que... Si es que estoy... Estoy sin palabras. ¿Conocíais este objeto? Yo lo conocía, pero no sabía lo que hacía. Además... A ver si repetimos lo de que se nos salga la vida del contador. Sería guay. Sería... Perfecto. Sería adorable. Solo necesitamos un poco de suerte. Bueno, poco a poco... Queda poco, chicos. Que alguien la mate. A esa mosca. Bueno, no me preocupa. Es una mosca... Creo que ya ha muerto y... Bueno. Casi le tiro una bomba. O sea, he estado a punto. Pero a esto. Y supongo que lo sabéis. Habéis visto cómo me alejaba. Vale. Ahora sí. ¡Vala! ¡Venga! Bombas... Forever. Bombas para... Para todos. Ahora... No. Joder. Me botó ahí de mala manera. Vale. Sloth. Hasta luego, Sloth. El mago. El mago... Me... Supongo que es redundante con lo que tengo porque te da lágrimas teledirigidas. Lo voy a guardar para el monstruo y lo uso porque sí. Y... Y ya está. Vamos. Vamos allá. Allá. Vamos allá. Madre mía. Madre mía. Sí que va un poco más lento. La quinta. A la venga. ¿Qué? Lo destrozamos todo. Nos da igual. Nos da igual todo. Bad gas Pues lo gasto aquí Si me da lo mismo Apesta toda la mazmorra No he visto forma de escapar ahí Mira, le he abierto una salida Mira que amable soy Que amable soy Con él No sé si se me está ralentizando El juego por primera vez O si Sencillamente Es que Me bajó mucho la velocidad No, no, no La cabeza de Tami No, gracias Voy a usar aquí Bueno, Headless Horseman Duelo de titanes Bueno, madre mía Madre mía chicos La cosa mejora Por momentos El libro de los siete pecados capitales O Guppy Ni de coña Guppy Y el otro tampoco Lo siento Y esta vez no es por corazones Es que no me interesan Sigamos Madre mía Chicos Chicos Quinto No mía Esquiptino Ya no me